Mirá, yo siento que la suma de los fracasos costaba. Un gran fracaso, chico. Un gran fracaso, un fracaso, un fracaso, otro fracaso. Da un gran fracaso. No hay declarativa para esas cosas. Igual el éxito está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué no doblar? Doblar la esquina, hay frecuencia de la esquina. No doblan nada. Doblar el contramar y matar, ¿eh? Andete a vivir a Molle con los cuatro tarabas. Ya puedo cantar. ¡Vaya! Este que está acá de barrita, que está acá abajo, le digo a sus amigos, ¿verdad que le dijiste? ¡Qué gordo que está el chico! Le puse un cinturón gástrico. Le pusieron al revés. Yo ya estoy, ¿viste? Lo que pasa es que esto es así. Yo ya estoy, loco. Estamos tomando agua, comiendo algo. Mirá que ya Miguel ya dividió toda la comida y yo creo que a vos no te tocaba nada de lo que había acá a la vuelta. Así que no te vayas a... Nosotros somos unos mentirosos. Porque nos traen estas cosas para pasar, ¿viste? De largo y después nos morfamos a la... Al terminar la función, una parrilla, vino, tal. ¿A vos ya te vi allá en el hotel desgustando alguna cosita? Era muy poquito lo que estaba, pero un cafecito, algo de eso. Nosotros lo llamamos un Carlito. ¿Un Carlito? Sí, nosotros le decimos Carlito a eso. ¿Ah, sí? Sí, es un sándwich, un tostado. Un tostado. Exactamente. Bueno, y cuando termine en acá se van para allá, pero ya entra algo un poco más, algo un poco más contundente. Sí, sí, porque la noche da para... Esta noche me parece que da para estirar, empezar a contar historias que hemos contado una cantidad de veces, pero siempre terminamos con un final diferente. Qué lindo eso de tener tanta... Bueno, 35, casi 36 años, me decía Miguel, sí tendrán historias. Sí tendrán historias y cada viaje que hacen van juntando más, ¿no? Porque, por ejemplo, Miguel salió bajo la lluvia acá en Durazno, estuvo conversando con gente en tiendas y vos decís... Todo eso le va generando también una historia nueva para contar. Bueno, Miguel tiene un alma de político, por eso terminó haciendo lo que hizo, ¿viste? Tiene capacidad para el proselitismo, ¿viste? Estar con la gente, hablar. A ver, igual nosotros, como es Miguel, somos nosotros, digamos. Hubo... O hay etapas un poquito más complicadas, donde de pronto no podés estar con todo el mundo ni atender a todos, pero si no, de lo contrario, hacemos una vida normal, tanto Miguel en Santa Fe, nosotros también en Buenos Aires, la gente te saluda, se acerca, tenemos... En líneas generales tenemos un... Entre el público y nosotros hay un aprecio, un afecto de hace años, de aquellos que te quieren y te quieren bien. De pronto también hay gente o que nunca vio Midachi o que por ahí no le interesa, pero fundamentalmente aquellos que se han enganchado por televisión o que nos han visto en teatro, saben qué hacemos, cómo somos, cómo nos hemos movido y seguimos moviéndonos en nuestras vidas, con puntos de vista también como cualquier persona. opinamos absolutamente de todo, muchas veces sin saber, como hacemos mucho, pero el café te permite eso, hablar un poco de todo y estar con diferentes... Bueno, gente que ha vivido otras historias también, otros caminos. Si bien parece que el artista tiene, eventualmente, tiene algo que todo el mundo quiere, ¿no? Porque estamos continuamente viajando y viviendo, entre comillas, un mundo fantástico y la gente hay veces que quiere saber de eso. Bueno, sin lugar a duda tenemos momentos que son para guardar, cosas que no vive el común de la gente, pero en su corazón esto es trabajo. Cuando vos lo empezás a tomar como un compromiso, como una responsabilidad y saber que todos los días tenés que estar a una determinada hora en el teatro, prepararte, todo el equipo, toda la empresa que es Midachi también trabaja al mismo nivel y... Entonces, bueno, ya pasa a ser no solamente la pasión, sino una empresa que hay que estar preparado, que hay que estar de alguna manera enfocado. Y esto hace de que todo ese mundo de fantasía que la gente cree que estamos todos los días divirtiéndonos, hace de que, bueno, los momentos son cada vez más pequeños, más chiquitos. Lo demás hay que cuidarse, hay que estar haciendo notas como en este momento, contarle a la gente qué hacemos, dónde vamos, qué proyectos tenemos también a futuro. De eso se trata un poco el espectáculo, de vender aire, aunque no es una fábula, simplemente son emociones, son sensaciones. Y, bueno, Midachi no por nada lleva 36 años y todavía hoy por hoy, gracias a Dios, la gente te sigue eligiendo. Entonces, lo que hace Miguel es eso, ¿no? Salir a la calle como nosotros, encontrarnos con gente que te saluda, que te agradece y nosotros seguir abasteciendo nuestra experiencia a partir del reconocimiento del público. Sí, vos sabés que la última vez que estuvieron aquí, que estuvieron en el festival, una de las cosas que me asombró es que hicieron conferencias de prensa y después había montones de gente esperando para firmar un autógrafo, sacar una foto. La mayoría de las veces lo que se hace es correr a esa gente y no permitirlo. Estuvieron como media hora. Yo estaba esperando para hacer una nota, pero no pude hacerla, pude hacerlo solamente con Miguel porque ustedes los largaron cuando tenían prácticamente que subir. Estuvieron firmándole autógrafos, sacándose fotos con todo el mundo. Y la gente cuando te pregunta cómo son, es como decís, de repente se piensan que son demasiado lejanos, difícil. Pero también está bueno esto de que se le diga, no, son gente común y corriente que lo que está haciendo es un trabajo, que de repente no es como el que vos hacés todos los días, pero que, bueno, están para eso y son normales. Y eso está muy bueno. No porque sean humoristas tienen que... Vos, contame un chiste, ¿no? Bueno, es lo que sucede, ¿no? A propósito de eso, es como cuando vos vas a comer un asado con un médico, de che, loco, sacame una verruga. No sucede eso. Me duele acá, ¿qué será? Claro, bueno, con los artistas sucede eso, muchas veces porque el mundo este del talento pareciera que uno tiene que reafirmarlo en cada momento, contar chiste o cantar un tema, agarrar la guitarra. Hay veces que se da de manera natural, ¿no? Porque el ambiente, porque el asado, porque nada, porque la reunión permite eso. Pero, bueno, no deja de ser eso, no deja de ser un trabajo y cuando vos lo empezás a entender desde ese lugar, sabés que los tiempos son estos. Hay que hacer nota, hay que tratar a la gente como se merece. A lo mejor no se puede con todo, puede ser que alguno, a lo mejor se sienta ofendido porque no le diste el tiempo necesario. Bueno, ya eso ya depende, es muy subjetivo, digamos. Ya no podemos pensar de que todo el mundo que viene al teatro también sale fascinado. La gente viene, se divierte, pero bueno, somos esto. La vida, como dice Miguel, la vida debe ser un poco más simple de lo que realmente uno la vive, ¿no? Y creo que como tantas cosas que nosotros hacemos para que el público venga, la predisposición que también tiene que tener el público para ir a ver un espectáculo es eso, ¿no? Va a haber un drama y, bueno, no vas a esperar que reírte. Ya, medianamente vas consciente de que las emociones son para un lado y si venís a ver un espectáculo de humor, por lo menos ponés la predisposición para saber que en algún momento te vas a reír. Y en eso creo que termina facilitando las cosas, ¿no? Si vos ves un espectáculo y bueno, la pasás bien, vas a ver un espectáculo de, qué sé yo, un partido de básquet, te gustó, jugaron bien, jugaron mal, no necesariamente tenés que estar discutiendo a la salida ni ponerse efusivo o ser tan fundamentalista porque sos de un equipo o del otro, creo que las cosas tienen que estar por otro andar nivel. Y casualmente de eso se trata un poco la educación que nuestros padres nos dieron a nosotros, ¿no? Era una educación de respeto hacia el tercero, el saludo, el atenderlo, no pensar de que lo tuyo es más importante que otras cosas, nada. De ahí pasa la buena educación, ¿no? Por ahí hoy los maestros dicen que uno para educar bien en las clases tiene que venir un poquito educado de casa. Y hoy lo que está faltando me parece, por lo menos en Argentina lo que está faltando es eso, ¿no? La educación de la casa, que antes había tiempo para plantar algunos conceptos, hacia los hijos, que eran fundamentales a la hora de salir de tu casa, ¿no? Y entonces desde ese lugar cuando vos vas creciendo, cuando estás haciendo una actividad, un oficio, una profesión, también te van quedando. Y como dicen algunos, si vos estuviste maltratado, si no fuiste formado en un momento en la adolescencia y no viviste ciertas cosas, lamentablemente después la vida se te pone como irritante, ¿no? Y todo lo que te rodea pareciera que nunca te conforma, que nada está bueno, que el otro es tu enemigo en vez de ser un adversario, que nada, que porque no tuviste el éxito necesario parece que no existís. Y muchas veces, como decimos nosotros los artistas, el éxito no es el final, es el camino, digamos. Cada cosa que vos haces todos los días tiene que tener su importancia, aunque no sean que te aplaudan. Tu trabajo, el de tanta gente. Bueno, estás haciendo algo. Por ahí no todo el mundo es Maradona, ni Messi, ni Suárez, ni los grandes artistas que tienen en Uruguay. Uno es lo que es. O sea que justo esto que me estás diciendo es como si lo estuviera... Siempre se dice que el argentino y el uruguayo es lo mismo, pero estos temas que planteás es exactamente lo mismo lo que vos decís que pasa en Argentina, pasa acá. Y pasa con los artistas, de repente los que ya tienen una trayectoria, que ya saben, ya vienen con eso de la casa, te tratan de una manera. Y los que de repente son nuevos y vienen con eso de que se quieren comer el mundo, son diferentes. Y eso es lo bueno que hay que transmitir de los grandes artistas como ustedes que puedan de repente tener este tipo de conversación así con... En este momento con la prensa, pero como puede ser con cualquiera que ande caminando por la calle. Nosotros te agradecemos muchísimo por este tiempo. Gracias. Y vos también sos de Colón. A ver qué nos dicen allá atrás. No, el señor es de unión. Yo no voy a Lampetal, porque allá tenemos un unión, pero no voy a Lampetal. Voy a preguntar. Yo soy de Boca. Vos sos de Boca. Yo soy de Boca. Pero por supuesto, me gustaría que gane Colón. Si sos de Boca... No, en serio. No, no, te digo porque me parece que no... El 22 es un día complicado. No le estoy chupando la media. No, el 22 estamos muy complicados. Boca está complicado. Sí, bueno. Boca, pero bueno. Muy buena suerte para hoy y mejor suerte para el 22. Gracias. Muchas gracias, Chino. Yo que estoy feliz, no más lloré, porque viví. Yo que viví a mi manera. Gracias. Te agarré alimentándote un poquito, porque ya hay que juntar energías para arrancar el show. No comimos, no comimos, comimos un sándwich porque salimos como a las 11 de la mañana y llegamos como a las 3 de la tarde y ya no almorzamos y después comimos un sándwichito. Pero es barbamos como un sándwichito porque nos pasaste un dato bárbaro ahí en el hotel. ¿Cuánto hace que están en Uruguay ustedes ahora, en esta última vez? Los jueves pasados vínimos. Trajeron un clima precioso. ¿Viste vos? Por suerte fue para los dos lados porque en Buenos Aires también está todo inundado. Pero nada, pensábamos que hacía falta que el campo llueva, pero no tanto, ¿no? Sí, sí, fue para los dos lados. Sí, pero nunca vi llover tanto así como... y parece que después del 27 también va a llover, estaban diciendo. Sí, sí dan agua. Agua, agua, hasta fin de mes. Y bueno, que la gente aproveche que está lloviendo, que se vengan al teatro, que vengan acá, que vayan también al teatro porque tienen una gira que los va a llevar por otros lugares también del país y terminan en Montevideo y después para Argentina de nuevo. Sí, nos vamos a lavar mañana en San José de Mayo, en el Teatro Maceo, después en Nueva Albecia, en el Cine Elbético y después en el Metro de Montevideo y ahí terminamos. Y nos vamos, que el día de la madre nuestro es el domingo, el de ustedes es el 15 de mayo. Exactamente. Y el nuestro es el domingo este que viene, así que vamos a estar con todas las madres, con todas las madres que tenemos, dijo Diego. Te veo contento por, futbolísticamente estás en un pedestal, te falta poquito. Yo creo, creo que, no, no, mejor no lo digo, pero está muy cerca de ser campeón. Mirá, me pasa algo a mí, que yo no sé si es generacional, no sé festejar. Ah, mirá. Sí, me pasa. No sé festejar, no sé, viste cuando ganamos, cuando el peronismo gana, cuando gana Colón y qué sé yo, no, me excitan las derrotas a mí. A mí me gusta, sí, es cuando salgo lo mejor de mí. ¿Viste la garra uruguaya? Que hablan de la garra uruguaya. Sí. Algo más o menos parecido así. Viste, tienen que estar con 10 jugadores, qué sé yo, y hacen el gol. Eso me pasa a mí. Y el otro día no fuiste a ver Uruguay. Estuvimos allá, estuvimos con el Chino, estuvimos con Miguel haciendo una nota. No, no, tenía un compromiso en la tele. Tenía un compromiso en la tele, exactamente, exactamente. Y después me fui a comer con gente de... Futuro Ministro del Interior, el señor... Ah, mirá, mirá. Sí. Hiciste de todo, entonces te lo hicieron un poco de política, cosa que a vos te gusta por todos lados. No, no, no me gusta, pero tengo unos amigos ahí que van a comer y entonces, bueno, nos fuimos a comer ahí. Bueno, contame, me decías que de acá, después de Uruguay, se van para Argentina, van a seguir girando por allá, por lo que estuvimos hablando anteriormente, en una agenda bastante prolongada, hasta que termine este show de los 35, 36 años. Después ya siguen preparando otras cosas, ¿verdad? Claro, sí, 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 lógico. Sí, sí, sí. Después ya arrancamos con el nuevo show, la preparación del nuevo show que lo vamos a tener acá en Uruguay. Ya tienen más o menos Montevideo de cabeza. Y después piensan hacer esta... Sí, nosotros no, sí, sí, nosotros somos de esa gira, nosotros nos gusta la gira, no nos gusta quedarnos en un solo lugar, así que estrenaremos y después programaremos, de acuerdo a la disponibilidad de los teatros y todo eso. La última vez que estuvieron aquí en Durazno fue en un festival de folclore... Arrancamos el año 2019, en febrero, con el festival folclórico Durazno. Después de las vacaciones, lo primero que hicimos fue Durazno. Y ahora ya toca en un lugar un poco... O sea, que para ustedes, para el show que ustedes hacen, porque ustedes lo dijeron cuando fueron allí al parque, que se les complicaba el tema de los cambios de ropa y todo ese tipo de cosas. No cambio de ropa, sino la disponibilidad de las pantallas, el armado de los lugares para cambiarnos y todo ese tipo de cosas. En los festivales se complica un poco. Estamos en este teatro que, déjame decirlo, no sé si ya lo dijo Miguel o algo bueno. Es un teatro impresionante, porque recién me dijeron, bueno, se invirtió tanto. Conozco muchísimo teatro que se invirtió el doble y no... El problema en los teatros es cuando alguien se pone a hacer algo que no sabe hacerlo. El arquitecto, si no lo hace con una concepción teatral, hace un montón de cosas que son lindas, pero que no le sirve al teatrero, ni le sirve al público, ni le sirve al negocio. Acá está todo pensado, armado, las butacas, rebatible, se suben las varas que bajan, que suben. Realmente, creo que fue una arquitecta la que la hizo, pero la verdad que la hizo con nociones teatrales muy claras. Fue la reconstrucción de un teatro de antaño que había quedado totalmente destrozado, no sabés lo que era. Nosotros tuvimos la oportunidad de ingresar con cámaras antes de que arrancaran la renovación. Estaba totalmente roto por todos lados. Y viste lo que quedó ahora que todos los artistas que vienen, eso es bueno reconocerlo, todos se van encantados con el teatro. Sí, no, 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 impresionante. Ya te digo, un teatro puede ser lindo, viste, pero son como los lugares de los restaurantes. Si dan de comer para el culo, viste, puede ser muy lindo, pero no pasa nada. Este es un teatro que está lindo y que aparte es funcional para los que hacen teatro, que es fundamental. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Lo mejor para esta noche y para lo que resta de la gira. Bueno, muchas gracias, gracias a la gente de Urano y gracias a todo Uruguay, lo hemos pasado muy lindo, lo estamos pasando muy bien, así que un beso grande para todos. Y aguante Colón. Vamos con todo. Se me inflamaron en los labios, doña. Y la malva dice que es bueno para ellos, ¿verdad? Bueno, acá hay malva, acá es buenísima la malva, mamá me enseñó a hacer, poner una palanca en el plástico con agua tibia, te hace un baño y malva y se te va para adentro, ¿vos sabés? Es impresionante. Uy, la malva dice que sí. Oye, con un chico, bonita, viste que se hace así.